Vamos a hacer un mango preparado Chamoy Tajín Sal Limón Plamato preparado A rocking Tofu Tiro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a echar chile en polvo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí tenemos limón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver cómo quedó esta cocida! ¡Ay, tan silagos! ¡Ay, bueno! Quedó muy chistoso Muy bueno Quedó muy chistoso